A lo largo de la historia del fútbol peruano han habido jugadores únicos e irrepetibles, pero de quien te voy a hablar a continuación se trata de un jugador que pudo estar a la altura de los más grandes cracks de la época, y no en vano tiene su nombre grabado con tinta indeleble en la historia de nuestro fútbol. Su elegancia y picardía al trasladar el balón lo inmortalizó, ya que era un diamante que brillaba con luz propia. Sin nada más que decir, hoy tendré el honor de contarte la historia de Julio César Uribe, el emperador peruano. Julio César Uribe Flores nació un 9 de mayo de 1957 en Lima. El pequeño 10 creció en la pobreza como muchos otros cracks. Según cuenta él, lo que más le dolía era ver cómo su madre muchas veces no comía por darle de comer a él y a sus hermanos, pero sería ella quien le enseñaría que nunca se rindiera frente a la adversidad, y que si tenía un sueño no debería parar hasta ser el mejor. Estas palabras Uribe no las comprendía del todo, porque ni siquiera él sabía qué sueño quería seguir, pero no pasó mucho tiempo para que el 10 supiera quiénes eran sus ídolos, y estos serían dos, y me refiero a Mohamed Ali y el rey Pelé. Lo que admiraba de Pelé era su elegancia y picardía que éste tenía a la hora de encarar a sus rivales, y de Mohamed Ali, admiraba su estilo tan elegante pero contundente a la vez. Gracias a estos dos referentes, el pequeño Julio comenzó a amar ambos deportes, aunque de pequeño solía practicar más el boxeo, pero el destino le tendría preparado algo distinto. Y es que a la edad de 13 años, el pequeño Uribe decidió probar suerte en unas pruebas para el Sporting de Cristal, y nada más tocar el balón sintió una sensación completamente diferente, uno a uno dejaba tirados a los rivales como si de cono se tratasen. Los entrenadores se quedaron más que impresionados por el talento de aquel niño, y al acabar el encuentro le dijeron a aquel chico que había sido escogido, y que si se centraba en el fútbol, le esperaba un brillante futuro. Esas palabras cambiaron la vida de Julio César por completo, ya que recordó aquellas palabras que su madre le había dicho, y sería en ese preciso momento donde Uribe sabía lo que realmente quería, y se dijo a sí mismo que si iba a ser futbolista, entonces sería el mejor, no solo por él, sino también por su familia, para darles a ellos un futuro mejor. Ya en las divisiones menores, Julio se esforzaba más que el resto, era el primero en llegar y el último en retirarse, y sus esfuerzos no tardaron en dar frutos, porque todo ese trabajo extra se veía reflejado en cada juego, donde Uribe hacía gala de su dribbling, y dejaba en ridículo al resto de chicos de su edad, ahí también pulía su jugada característica, la cual era la elástica. Rápidamente, estas actuaciones le sirvieron para ser ascendido al primer equipo, donde debutaría con tan solo 18, o demostraría que no solo era un futbolista. Ese día Uribe demostró que era un artista, que era un orquestador que con elegancia movía los hilos para conducir a su club a la victoria. Todo esto quedó demostrado cuando al minuto 11, Percy Rojas aprovecharía un centro. El defensa intentó a toda costa detener al peruano, sin embargo, sería en vano, y Rojas marcaría el 1-0 a favor de Cristal. Pero eso no sería todo. No, claro que no, no pasaría ni más de dos minutos si Cristal no paraba de generar peligro en el área rival, y aprovechando un centro, Uribe remataría el balón a portería, el cual rebotó en manos del portero. Uribe aprovecharía esto y anotaría el segundo tanto para Cristal. Al ver esto, los hinchas peruanos no podían creer lo que estaban viendo, y es que en este partido Uribe estaba demostrando que no existen imposibles. Pero claro, River no se lo dejaría tan fácil, y al minuto 17 cambiaría en el marcador 1-2. Ningún club estaba dispuesto a ceder, pero sería en el minuto 49 donde River lograría marcar el empate. Ambos equipos lo estaban dejando todo en la cancha. Cada regate, cada pase filtrado era despejado y anulado por los rivales. Los hinchas que se encontraban en el estadio estaban presenciando sin duda un partidazo de ida y vuelta, donde ninguno de los equipos estaban dispuestos a perder. Los minutos pasaban y todo parecía indicar que esto acabaría en un empate. Pero cerca al minuto 53, el árbitro chileno Gastón Castro, de una manera completamente inexplicable, decide expulsar a Rubén Díaz y posteriormente a Ramón Quiroga. Con nueve jugadores en la cancha, el Sporting de Cristal intentó como pudo defender el resultado, pero ninguno de sus intentos funcionaría. Y al minuto 76 River cambiaría el marcador 3-2. Desesperados, los celestes intentarían marcar un gol más, pero la defensa de River no se lo permitiría. Mientras tanto, Uribe intentó como pudo cambiar el marcador, pero la férrea marca personal de River se lo impediría. Esto continuaría así hasta que el colegiado pitaría el final del encuentro, y el cristal de Uribe había sido derrotado. Sin embargo, aunque Uribe había perdido el encuentro, sí que se ganó el respeto de los argentinos, y sobre todo de la prensa de ese país, quienes quedaron tan impresionados con el talento del peruano, que decidieron llamarlo el diamante negro. De regreso en Perú, Uribe le regalaría el primer bicampeonato en la historia del club rimense, y posteriormente sería reconocido como el tercer mejor futbolista de América, solo por detrás de Zico y del gran Diego Armando Maradona. Sí, imagínate, tanto era el nivel del diamante que logró compartir podio con fenómenos como los que ya mencioné. Sin lugar a duda, un hecho histórico. Gracias a ello, Uribe llegaba como una de las grandes promesas a seguir para el Mundial de España 82. Partido tras partido, el diamante demostraba que era pieza clave para la selección blanquirroja, pero ya en la Copa Mundial, el plantel comenzaría a dividirse. Esto ocurriría, ya que el entonces DT de la selección sucumbió ante la presión de los dirigentes de la federación, y decidió llamar a Teófilo Cubillas, ya que él no había jugado en ninguno de los partidos que la blanquirroja jugó previo al Mundial, y para colmo de males, a Uribe se le retiraría la número 10, para dársela a Cubillas. Esto no solo enfureció a Uribe, sino también al resto del plantel, quienes indignados veían como el equipo que dejó el alma en la cancha para clasificar al Mundial. Era cambiado simplemente por una presión dirigencial. Confundidos, los hinchas peruanos no entendían por qué el DT sacó a La Rosa y a Barbadillo, y en su lugar puso a Cubillas, Malasques y movió a Uribe. Nadie comprendía el por qué se desarmó a aquel equipo de fantasía. Resignados, los jugadores disputaron la Copa del Mundo, sin embargo, era evidente que el equipo no funcionaba como antes, y eso se veía reflejado en el marcador. Aún así, Uribe dejaría pinceladas de su calidad, y aunque la selección quedaría eliminada, los dirigentes de un club del viejo continente quedaron más que impresionados con la calidad del peruano, y estoy hablando del Cagliari de Italia. Sin pensarlo, dos veces los dirigentes ficharon a Julio César, para que sea su referente en Italia, y más acertada no pudo ser su decisión, ya que Uribe sería escogido el mejor extranjero del torneo. Y quiero que escuches muy bien esto, pues Uribe sería elegido por encima de figuras como Zico y el mismísimo Maradona. Es más, se cuenta que sería precisamente el Diego, quien en persona se acercó a Uribe y le dijo que aunque no conocía su nombre, Uribe era un jugador de esos que ya no hay, sin duda uno de los mejores halagos que el diamante recibiría en su vida. Pero a pesar de todos estos halagos y reconocimientos, Uribe no despegaba los pies del suelo, y seguía esforzándose por ser el mejor, ganándose el cariño de la hinchada, quienes se deleitaban viendo jugar al peruano. El 10 parecía encaminado a consagrarse en Europa, sin embargo, el club sufriría una aguda crisis económica, y el diamante se vería obligado a dejar el club. Uribe continuaría su carrera en el junior de Barranquilla, ahí los primeros días con el junior no fueron del todo agradables, se había previsto que debutara ante la América de Cali, pero contrajo una infección estomacal, que complicó su presencia. Pese a ello, a Uribe no le importó para nada esto, y jugó pensando que tenía que cumplir con el club que le había abierto las puertas, y para cerrar con broche de oro, terminaría anotando en dicho encuentro. Desde entonces, en el equipo se le facilitó el trabajo, pues estaba rodeado de jugadores que por su capacidad, se complementaron sin mayor problema. La buena campaña de Uribe le consiguió que la hinchada lo llamara el emperador, sí, un emperador que continuó su reinado jugando en el América de Cali, donde también deleitaría a los hinchas del club con sus regates, y a tierras mexicanas llegaría el rumor de que un emperador no se cansaba de driblar a cuantos jugadores tuviese enfrente. Es así que el club América de México movería cielo y tierra para fichar a aquel diamante peruano. De esta forma Uribe llegaría a mitad de temporada a México. Muchos periodistas consideraban que al peruano le llevaría tiempo adaptarse a la liga, pero que va, Julio César se adaptaría sin ningún problema, mucho antes de lo que todos esperaban, y contra todo pronóstico, ganaría el torneo mexicano ese mismo año. La suerte parecía sonreírle al diamante una vez más, sin embargo para nadie era secreto que el diamante tenía una personalidad fuerte, y a pesar de sus buenas actuaciones tuvo que dejar el cuadro mexicano debido a un sonado enfrentamiento con algunos jugadores. Sí, en pocas palabras Uribe se fue del club por un problema que no se resolvió de manera interna. Con ya 31 años, Uribe regresaría al club que lo vio nacer. Sí, al Sporting de Cristal, no es la última página en la historia de Cubillas, pues tras retornar a Perú, firmaría su última temporada de brillantez, su last dance, y el equipo elegido sería el Carlos Manucci. Decisión que no muchos entendían, ya que cómo era posible que una leyenda terminara su carrera en un equipo cuyo descenso a segunda división era casi un hecho. Pero Uribe, como aquella vez que disputó la Copa Libertadores, haría caso omiso a las críticas y asumiría el papel de estrella en la cancha y de director técnico a la vez. Muchos decían que era una locura, pero pronto Uribe haría que todos sus detractores se comieran sus palabras, y es que Uribe se convertiría en el orquestador del equipo, y contra todo pronóstico, salvaría al equipo de descender, demostrando otra vez que si él se lo proponía, podía lograr lo imposible. Pero Uribe ya era consciente de su edad, y al año siguiente haría oficial su retiro. Así acabaría la historia de un jugador distinto. Un jugador que quizás no ganó el mundial, pero sí nos dio la alegría de clasificar a uno. Un jugador que a pesar de que la diosa fortuna no le sonriera siempre, este pudo dejar el nombre de Perú en lo alto, compartiendo podio y ganándose el respeto de fenómenos como Diego Armando Maradona. Es por eso que el legado de Julio César Uribe nunca será ni debe ser olvidado. Así acaba la historia de Julio César Uribe, el emperador peruano.